Acompañó la cámara o no? Acompañó la cámara o? es tic toque tic toque es aquella balita tic toque es aquella 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 tic toque tic toque es aquella 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos a ir más atrás! ¡Está dejando reto! ¡Pelcio! ¡Más fácil el tuvó! ¡Está filmando aquí! ¡Está cerradinho vindo! ¡Vá a la! ¡Está! ¡Está brincando! ¡Estáfull! ¡Vá a la la了ana! ¡P comprenden junta ! ¡Ha hecho la la roca, solo perdiendo. ¡P amén, ya se va fuera! ¡Vá! Cuidado con el sol ahí, Fabián. Sí, cuidado con el sol ahí. No voy en la dirección, voy más abajo un poco para acá. Entendió? 4 minutos y 40 minutos aquí de vídeo. ¡Suscríbete al canal!